¿Cuánto gana un piloto comercial cada mes? Siempre se ha dicho que tienen un salario muy alto porque los pilotos pasan mucho tiempo fuera de casa. Pero esto es realmente así, pues todo depende de la aerolínea. Pero los sueldos normalmente van desde los 10.000 dólares anuales, o lo que es lo mismo que 830 dólares al mes para los pilotos de nuevo ingreso, 40.000 dólares para los copilotos, que son unos 3.300 dólares al mes, llegando hasta los 225.000 dólares al mes para los pilotos con más horas de vuelo, que son unos 18.000 dólares mensuales. Por lo que la media de los sueldos de los pilotos es de unos 12.000 dólares mensuales.